hola amigos bienvenidos a otro vídeo miren hoy les tocó aquí a estos amigos echar cemento ahora es jueves ahora es ya vísperas de navidad casi y aquí andan ahí echando cemento apenas van empezando ya son las 11 se les va a hacer noche a estos amigos es nomás ya llevan como unos 10 troques como 10 troques o puede ser que más de energía siguen echándole ganas eso es tremendo es algo cansado eso pero bueno es que es bien pagado para esas personas pues que hacen eso que hacen todo lo que es el les nombran finicheros finicheros que hacen el terminado de todo el cemento es para una casa llevan como unos 10 troques y les faltan como unos 25 o 30 troques y allá en aquella parte en aquella parte tienen otro otro pedazo donde también van a estar echando cemento todo el plan de los que tienen que hacer ejemplo tengo que hacer estoy que si, tengo que hacer no hacen, no hacen nada fácil mira mira yo te estoy que estoy voy a mirar que me va a hacer oh Ryan ¡Vamos! 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 ... ... Cuando se me pone madera, ellos ahí arreglan los mollitos pequeños de recto, hacen unas cuantas pasadas y lo arreglan. Ya andan quitando las estacas, esperando que se seque un poquito, se seque un poquito y empiezan a quitar estacas, a fojar la madera. Después ellos pasan, dandole una pasada a todos. Ahí está la cosa de la matrimonio, ahí está en el cimiento, es la maquina esa grande. Si fuera con la matrimonio, con la matrimonio. ¿Tú lo vas a hacer? Ya está, ya está, me lo siren. Ya, ¿por qué me dicen que seque? Pero es bien grueso el cemento, ponenlo, ponen como, miren el tamaño de la madera. Es, es de vasos colgadas, pero de cemento, el cemento así lleva como colgadas, nada más. Llevan las cosas. Ahí está el trozo descargando. Lo tengo que hacer, pero es Shit vendaré toda una. Aquí se le dijeron ni la mitad. Aquí se le dijeron todavía ni la mitad. Alli, están con las botellas. Ojo, que estan dando la patrucción hacia allá. Y aquí van nomás Terminándole, dando el final Y quede todo parejito Ahorita está quedando así medio rústico Pero luego pasan con unas Cosas así que se ponen en los pies Y en las manos Y a darle con unas Delgaditas, pequeñas Lo dejan bien parejito todo No tienen que hacer recortes también Así que Nada más quería mostrarles Que hoy aquí fue el día de echar cemento Esto fue lo primero que echaron Porque aquí de este lado Aquí como que va a ir un patio o algo así Venieron allá Allá les queda aquella otra cosa también Así que Pues nosotros ya Ya terminamos por el día de hoy Salimos a las 11 ¡Vamos! 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 Toda la vaina con estos tifotes Es que ahí estamos Ahora es nomás una pequeña demostración Cómo lo hacen Todavía miren allá Ahí tienen que lavar los trotos Corrimen un trotos Corrimen un trotos y lo están limpiando Y ya este Para que no se pierda nada en la calle Ni en la tierra donde no va a ir cemento Y ya estamos Así es como se mira Toda la vaina Aquí están las cosas que les platico Miren Estas menambreas Estas herramientas Se las ponen a los pies Y ya Se dan Sueno Aquella barda que miren acá De este lado Allá En aquel lado Esa barda nosotros la hicimos Y aquí estoy este Aquí estamos trabajando nosotros ahorita Miren Aquí en esa Pero como ya Es hora de irnos Ya terminamos Nuestro día Porque hoy es jueves Pero nos dijeron Que trabajáramos nada más Mediodía Pues trabajamos nada más Mediodía Y ya Ya nos vamos Así que Espero que Que Todos tengan una Una feliz navidad Miren Allá andábamos trabajando Antes de haberlo mojado Espero que todos tengan una feliz navidad En compañía de las familias De los amigos De los De los parientes De los De los primos De los tíos O de los papás De los hermanos Y que Dios los bendiga Siempre Y que estén Pues En armonía Siempre con la familia Así que Ahí así quedamos Nada más Es un Pequeño video Para Mostrar Que ya nos andamos Yendo nosotros Y ellos están todavía apenas Empezando básicamente A cambiar Así que Un fuerte abrazo Y una feliz navidad Para todos Y ahí estamos Por favor denle like Y compartanlo Y Suscríbanse por favor Y ahí estamos Ahí estamos Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video